¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora sí, comenzamos, comenzamos bailando. Ahí están, ahí en ese orden, ahí en ese orden. Ahí están los padres de Gustavo. Verde, los padres de Diego de Estrada. Van ingresando con el cariño a su gratitud. ¡Qué lindo! ¡A ver, los aplausos! ¡Acuarto, fuerte los aplausos! ¡Ay, ay, ay! Vaya preparando el buen. ¡La monza más grande, Gustavo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, señoras y señores! Van ingresando los padres de los contrayentes. Acompañados de los familiares. Y vienen también con este cariño especial. Con esta fortaleza, económicamente, para los recientes años, Gustavo Sante y Diego de Estrada. ¡Qué bonito de los rocas! ¡Qué bonito! Lo que se siembra, se cosecha, no hay problema. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, a bailar! ¡En los palmas matrimoniales! ¡A destino de los internacionales! ¡Sas eh, a boricacho! ¡Ha matado un Roberto! ¡Sos parlados ya últimos! Buenas tardes. 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 y nos vamos a Cusco también, ¿no? a Cusco seguimos, seguimos bailando seguimos bailando con los internacionales hace huaycachi, ahora sí, hace huaycachi se vienen también los hermanos de Gustavo ¡ay, ay, ay! ¡eso, eso, 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 eso! ¡así! ese es para la cura cabeza ¡eso! ahora sí, a ver, unas palomitas para tu hermano ¡eso, eso, 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 eso! feliz suficientemente ¡les quiero mucho! ¡gracias, gracias! a ver, ahora, a misa mis palabras Gracias a los abrazos, fuerte, fuerte, y también hay dinero en efectivo. Eso, ahora sí. Eso, 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 eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, querido, qué lindo beso! Gracias a la mesa. Y arriba nos salimos bailando, bailando. ¿Ya ves, Jenny? ¿Ya ves, Jenny? Así se casan con Caio y Jenny. ¡Ay, ay, ay! Cinco mil cada uno, ¿eh? Para cada uno cinco mil, no hay problema. Claro, por supuesto. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Siempre con los internacionales afro y gachi. A ver, una fotito, una fotito para el acuerdo. Gracias, sonrisa. Eso. Voy a solicitar un fuertísimo voto de aplauso para los recién casados. La presencia, en esta tarde, de los flamantes padrinos de matrimonio, el señor Eduardo Sotomayor Herrera y Marisol Zárate Palomino. Le doy a los aplausos correspondientes a los flamantes padrinos. Antes de dar inicio a nuestra ceremonia, voy a invitar al señor Oscar Zárate Palomino, como también al señor Simeón Estrada Guzmán. Padres, amigos, en este momento me siento muy contento. Ahora viene el mensaje de bienvenida desde la ciudad imperial del Cusco, el padre de Jenny Estrada Velasco. Nos referimos a don Simeón Estrada Guzmán. Fuertes aplausos para los amigos del Cusco. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Primeramente, agradecer al señor Dios por darle esta oportunidad de estar al lado de mi hija junto a su flamante esposo, Gustavo. Primeramente, quiero desearles a esta linda pareja de esposos que ya forman parte de mi vida, de mi familia. Yo, Gustavo, papá de la INE, te doy la bienvenida a la casa y que ahora eres parte de nuestra familia. Y a la misma vez, les deseo, les deseo muchas bendiciones a la señora madrina, mi compadre, mi comadre y familiares. No quisiera dejar de mencionar a mi linda familia que ha hecho mucho esfuerzo en venir desde Cusco hasta acá. Eso, qué maravilloso. A ver, Gustavo, lo que has aprendido de tu padrita. A la una, a las dos y a las tres. Un alumno muy aplicado, muy aplicado. A ver, atrás, una con los padrinos. ¡Ey! 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 Los atajos. Muchísimas gracias. Gracias, don Eduardo. Son los internacionales ases de Huaycachín. ¡Ey! ¡Esas palmas, esas palmas, esas palmas! ¡Ay, la presencia del señor Acosta, los hombres de Palomino, y esposa Aidevía Donalos Sorrón, las palmas del audio! ¡Esas palmas, esas palmas, esas palmas! ¡Más, juega, las palmas! ¡Gracias! 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 En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la presencia de todos los presentes, familiares y amigos. Y desearle a los recién casados felicidades, amor y una salud eterna. Por ese motivo, deseo hacer el brindis con mucho amor, con cariño para Gustavo y Jenny. A ver, levantamos nuestras copas. Arriba, arriba las copas. Abajo, al centro y adentro. ¡Salud! Por la felicidad de Gustavo y Jenny. Ahora sí, hasta la última gota. ¡Salud, salud, salud, salud!